La, 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 la No tiene tramuría, si no fuera por las olas caramba, Santa Marta moriría, ay hombre. La Parapadaba, La Parapadaba, La Parapadaba, la Parapadaba, La Parapadaba Cartagena, Cartagena tiene mar, pero no tiene montaña. Cartagena, Cartagena tiene mar, Cartagena tiene mar, pero no tiene montaña Y a pesar de ser caliente y caramba, el que llega allí se amaña, ay hombre Y a pesar de ser caliente y caramba, el que llega allí se amaña, ay hombre Y a pesar de ser caliente y caramba, el que llega allí se amaña Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Si no fuera por las olas caramba, Santa Marta moriría, ay hombre Si no fuera por las olas caramba, Santa Marta moriría, ay hombre ¡Qué onda! ¡Gracias por ver el video!